Hola mi amor, ¿cómo estás? Espero que estés bien Te escribo este mensaje, es para ti Quiero decirte que todavía te quiero Todavía siento que no hemos terminado Estás aquí dentro de mi corazón Amor, yo te quiero tanto Tú sabes de amor, que yo te quiero No, no te olvidaré Te juro mi amor, no te olvidaré Amor, no puedo olvidar aquellos momentos que pasamos Está muy difícil olvidarte después de quererte tanto Está difícil sacarte de mi pensamiento Te extraño mi amor, espero que tú sientas lo mismo Amor, no te extraño tanto Te juro mi amor, no te extraño tanto No, no, no te olvidaré Te juro mi amor, no te olvidaré Sabe mi amor, no pierdo la esperanza No pierdo la esperanza, que un día volverías conmigo Te esperaré Olvidemos del pasado, comencemos de nuevo Es que te quiero mucho, no te extraño Es que te quiero mucho, por eso no quiero olvidarte Tú sabes cuánto te quiero mi amor Es que te quiero mucho, por eso no quiero olvidarte Te juro mi amor, yo te quiero mucho, no, 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 no te olvidaré Te juro mi amor, no te olvidaré Ahí están mis mensajes, lo que siento por ti Especialmente para ti, espero que lo escuche Te quiero, te extraño Te quiero, te extraño